Buenos días alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a estudiar el curso de razonamiento aritmético. Y el tema que he preparado son números reales. Nuestro propósito para hoy es este, conocer, analizar y resolver problemas sobre números reales. Muy bien mis estudiantes, vamos a hablar un poco acerca de cómo se clasifican los números. Primero, recordemos que tenemos los números naturales. Ahora, de los números naturales, tenemos también los enteros negativos. Si yo uno a los naturales con los enteros negativos, voy a tener el conjunto de los enteros. Ahora, si yo uno a los enteros con los números fraccionarios, voy a tener los números racionales. Si yo uno a los racionales con el conjunto de los números irracionales, voy a tener lo que nosotros conocemos como los números reales, que es nuestro tema de hoy. Entonces, tengamos presente esto, que los números reales se representan con una letra R, de esta forma, va a ser igual a la unión de los números racionales con los números irracionales. Gráficamente, podemos representarlos así. Tenemos los naturales aquí, tenemos los enteros, tenemos los racionales, y fuera del conjunto de los racionales tenemos los irracionales. Si yo uno a ambos conjuntos, estaré hablando de los números reales. Muy bien, mis estudiantes, ahora sí, hablemos un poco o resolvamos un par de ejercicios aplicando la teoría de números reales. Primero dice así, ¿no? Problema número uno, calcular el valor de la siguiente expresión en forma de fracción irreductible. Tenemos esta expresión y vamos a calcular su valor. Bien, empezamos. Lo primero que vamos a hacer nosotros, mis estudiantes, es comenzar a operar. Por ejemplo, voy a operar de esta forma. Voy a operar así, de forma conveniente. Voy a operar esta operación y voy a operar esto de aquí. Operamos entonces, mis estudiantes. Operamos, primero podemos dividir 5,6 entre 0,7. Y eso me va a dar 8. Ahora, pasemos este número que es un número periódico puro. Pasemos a la fracción, de esta manera. Recordemos que este periódico puro se va a escribir así, ¿no? Se va a escribir como 43, ¿no? Menos 4, entre 9. Y eso va a ser igual a 39 novenos. Que es igual a 13 tercios. Muy bien. Entonces, el valor de M se puede quedar reducido de esta manera, ¿no? 1,8 por 8, más 13 tercios, más 12 a la 0. Bueno, sabemos que todo número elevado a la 0, con excepción de 0, es 1. Ya tenemos su valor. Ahora, comenzamos a operar. Operamos el 1,8 por 8, que vendría a ser 14,4. Pero, 14,4, yo lo puedo expresar como 144 entre 10, que vendría a ser 72 quintos. Acá está. Entonces, mis estudiantes, operamos. 1,8 por 8, sería 72 quintos, más 13 tercios, más 1. Y, bueno, para operar esto, simplemente, lo puedo hacer de varias formas. Puedo sacar mínimo común, o simplemente puedo homogenizar. Homogenizar quiere decir que al numerador lo voy a multiplicar por 3. Al denominador también lo voy a multiplicar por 3. Acá al numerador lo voy a multiplicar por 5. ¿Sí? Acá lo voy a multiplicar por 5. ¿Sí? Acá lo voy a multiplicar por 15. Y lo voy a dividir entre 15. De tal forma que 72 por 3 sería 216. 13 por 5 sería 65. Y 1 por 15 sería 15. Todo eso dividido entre 15. ¿No? 3 por 5 es 15. Y, bueno, sumamos eso y nos da 296 quinceavos. ¿Qué vendría a ser mi respuesta? Ya que 296 quinceavos es irreductible. Continúa, mis estudiantes. La siguiente expresión dice así. Determina el valor del siguiente valor. Y tenemos aquí esta operación. Bueno, para resolver esto, mis estudiantes, vamos a resolverlo por partes y de forma correcta para no confundirnos. Primero vamos a resolver esta expresión que está aquí. Y la voy a resolver acá. ¿No? Después voy a resolver esta operación que está aquí. También la voy a resolver aquí. Y por último esta de acá. De forma conveniente para no cometer errores. Entonces, veamos a ver acá. Primero, tengo la raíz cuadrada de la raíz quinta de 1024 elevado a la 4. Bueno, nosotros sabemos que 1024 es igual a 2 a la 10. Entonces, en vez de escribir 1024, escribo 2 a la 10. Listo. Ahora, seguimos operando. Y simplemente el 10 por el 4 se multiplicaría. De tal forma que sería la raíz décima. ¿No? De 2 a la 40. Simplificamos el 10 con el 40. Y nos quedaría 2 a la 4. Ahora, lo siguiente que íbamos a operar era la raíz cúbica de 49 a la 6. Bueno, 49 es 7 al cuadrado. Y esto simplemente sería la raíz cúbica de 7 al cuadrado a la 6 sería 7 a la 12. Simplificamos y me quedaría 7 a la cuarta. Nuestra siguiente operación sería, bueno, 24 raíz quinta de 24 a la 10. Y eso sería 24 al cuadrado. Bueno, como ya hemos tratado de reducir esas tres operaciones en el lado derecho de mi hoja, simplemente lo voy a reemplazar por sus equivalentes. Esta expresión quedaría reducido como 2 a la cuarta. Ahí está, acá está. Bueno, 3 a la quinta lo voy a escribir aquí. El 30 lo voy a descomponer. 2 por 3 por 5 elevado al cubo. La expresión raíz cúbica de 49 a la sexta ya sabemos que es 7 a la cuarta. Lo voy a, acá está, 7 a la cuarta. Raíz quinta de 24 a la décima es 24 al cuadrado. Pero 24 es 2 al cubo por 3. Y todo eso elevado al cuadrado. 21 lo descompongo como 3 por 7 al cubo. Y 10 lo descompongo como 2 por 5 al cuadrado. Muy bien, ahora lo único que me toca a mí, señores, es operar utilizando las normas del álgebra. Simplemente así. Bueno, acá tengo 2 a la cuarta. Perdón, acá, 2 a la cuarta por 3 a la quinta. Este 3 al cubo nace de aquí. 3 al cubo, acá está. 2 al cubo estaría aquí. Y 3 al cubo estaría aquí. Por 7 a la cuarta. Acá tenemos 2 a la 8. Y este 2 a la 8 van a ser de operar 2 al cubo al cuadrado. Sería 2 a la sexta. Y acá tengo 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 a la sexta por 2 al cuadrado. 2 a la 8. Acá lo hemos operado de forma directa. Acá tenemos 3 al cuadrado. Acá tenemos 3 al cubo. Sería 3 al cuadrado por 3 al cubo. Sería 3 a la quinta. Acá tenemos 5 al cuadrado. Está acá 5 al cuadrado. Acá tenemos 7 al cubo. 7 al cubo. Listo, mis estudiantes. Ahora procedemos a operar. Operamos de forma conveniente. A ver, vamos a tratar de ayudarnos aquí con nuestro lápiz. A ver, operemos. A ver, veamos. Acá tenemos 2 a la cuarta. 2 al cubo. Tenemos 2 a la séptima. Está acá. Tenemos 3 a la quinta. Y 3 al cubo. 3 a la octava. Muy bien. Acá tenemos 5 al cubo. Acá está 5 al cubo. Y acá tenemos 7 a la cuarta. Muy bien. Aquí abajo, bueno. No reducimos nada. Seguimos operando. Ahora operamos acá. Si nos damos cuenta, mis estudiantes. Nos va a salir esta expresión. Notemos que tengo 2 a la 7 entre 2 a la octava. Me quedaría 2. De ahí me queda 3 a la octava y 3 a la quinta. Resto estos exponentes. El 8 y el 5. ¿Sí? Y me daría 3 al cubo. Acá tengo 5 al cubo y 5 al cuadrado. Simplemente 5. 7 a la cuarta. Entre 7 al cubo. Simplemente 7. Y finalmente, mis estudiantes. Me quedaría. Multiplicando 27 por 5 por 7. Me daría 945 entre 2. Que vendría a ser mi respuesta. El problema 3 es un poco más sencillo. Y dice así. Determina el valor de la siguiente expresión. Acá está. Ahora, para resolver este problema. Simplemente vamos a anotar lo siguiente. Vamos a anotar que esta expresión que está aquí. Esta. ¿Sí? Es el mismo m. ¿No? Ya que este es un conjunto de... Una suma de... Radicales infinitos. Por lo tanto, él será m. Y si esta expresión es m. Simplemente entonces lo puedo reducir así. M va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más m. Bueno, de forma conveniente le voy al cuadrado. Y voy a tener que m al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 a la m elevado al cuadrado. Bueno, sabemos que la raíz y el cuadrado se van a cancelar. Y me quedaría que m al cuadrado es igual a 2 más m. Bueno, haciendo nuestros cálculos, ¿no? Nos damos cuenta que m toma dos valores, ¿no? Uno de ellos sería el valor 2. Por lo tanto, m sería 2. Y por lo tanto, este sería mi respuesta. Muy bien mis estudiantes, muchas gracias.